Hola, mi nombre es Rocío Molinero, soy la trijísimo primer reina nacional del contratista rural. Mi fiesta se realiza en la localidad de Alcires Higiena, provincia de Córdoba, el último fin de semana de septiembre. Desde ya los quiero invitar a todos para que puedan disfrutar de Alcires Higiena, de mi fiesta y de Córdoba. Y le quiero agradecer a la comisión por habernos invitado. La estoy pasando muy bien y para mí es un honor estar presente acá en Lamarque. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Julieta Rojas, soy la 56ª reina nacional del locro. Quisiera saludar, tomamos ratito para saludar a Melina, como también a sus princesas. Quisiera felicitarla por su lugar, su fiesta, que sé que es muy importante porque lo conozco desde otro lado. Agradecerle por la invitación para dar a conocer mi fiesta, si bien es muy chica, se lo agradecemos de corazón. También yo y mi comisión, como mi reina también. Quiero comentarles un poco que es mi fiesta, contamos con un pueblo muy chiquito de habitantes. Y el fin que persigue nuestro festival es dar de comer a un comedor muy carenciado que tenemos, también una escuela para ayudar al pueblo. Si bien no tenemos ayuda de la intendencia, es lo que nosotros queremos hacer es eso, ayudar a nuestro pueblo. Nuestro festival se basa en los valores de nuestro pueblo también, para ayudar y dar de comer a nuestros niños, que es lo más importante y dar vida a nuestra querida localidad, que es muy pequeña si bien, pero queremos el progreso y que siga adelante la localidad Los Romeros. La verdad que quiero agradecerle a Melina, a sus princesas, a la comisión del festival, al señor intendente también y como también a mi comisión. Muchísimas gracias. Mi nombre es Micaela Sacks y soy la primera princesa nacional de la Fiesta Nacional de la Fruticultura. Mi fiesta se realiza los días 6 y 7 de noviembre y los esperamos para compartir en 5 saltos la fiesta de todos. Hola Lamarque, estoy muy contenta de estar en su fiesta. Mi nombre es Rebeca Solnia de Rekers, soy la XXII Reina Nacional de la Primavera de Montehermoso. Mi fiesta cuenta con actividades deportivas, actividades culturales, también tenemos bandas de rock. Desde ya están todos invitados a mi fiesta. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Evelin Belén Villalobos, XVII Reina Nacional de la Pera, fiesta que se realiza en Haya, en Río Negro. Estoy acá en Lamarque como invitada y bueno, también promocionando mi fiesta, la producción y lo que es todo peras de Argentina. Así que invito a todos a la próxima edición que se va a hacer en Haya, en Río Negro, la última semana de enero. Hola, mi nombre es Florencia Seguel y soy la 55ª Reina Provincial del Petróleo. Mi fiesta se realiza en la ciudad de Catrial, puertanorte de la Patagonia Argentina. Consta con tres días en los cuales participan artistas locales y artistas nacionales de gran nivel. Quiero felicitar a Melina por su gran reinado y agradecer por la invitación a esta hermosa fiesta. Hola, mi nombre es Mariela Bustos, tengo 17 años y represento al fruto divino que identifica y representa a todos los valletanos, siendo la Reina Nacional de la Manzana, edición 2015. Mi fiesta se realiza en febrero en General Roca, así que ya pasó, así que el año que viene están todos invitados a mi fiesta. Hola, muy buenos días, mi nombre es Ivana Magalí Rosso, soy la embajadora de Villa María y represento al Festival Nacional e Internacional de Peñas. Mi fiesta se realiza a la primera quincena de febrero, así que los espero el año que viene y a lo largo de este año para que disfruten de nuestra bella ciudad. Muchísimas gracias y un saludo a toda la marca y la Fiesta Nacional del Tomate. Hola, mi nombre es Ariana Villarreal y soy la 43º Flor del Pago de la Fiesta Nacional del Gaucho. Mi fiesta se realiza en la localidad de General Madariaga, al sueste de la provincia de Buenos Aires. Contamos con noches con espectáculos folclóricos, también desfiles con carrozas alegóricas y el desfile de gala, donde los gauchos muestran sus emprendados y sus vestimentas gauchas con mucho orgullo. Nuestra fiesta es tradicionalista y lo que busca es exaltar la fibra del gaucho y mantener vivas las tradiciones. Así que están todos cordialmente invitados a participar y disfrutar de mi fiesta y de mi ciudad. Y bueno, también quería aprovechar para despedir a Meli, que fue mi primera amiga reina que tuve en el Festival de la Papa. La voy a extrañar un montón, aunque sé que tiene un año más de reinado y que nos vamos a seguir encontrando. Pero bueno, quería agradecerle por ser mi amiga y porque es una hermosa persona por fuera y por dentro. Y la quiero un montonazo, así que Meli, te quiero muchísimo y te voy a extrañar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.